¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que se han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy el juego se ha actualizado. Así es amigos, tenemos nuevos desafíos o nuevas misiones secretas. Y en este video te voy a enseñar cómo conseguir un poco de XP con estas misiones. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. Bueno, para hacer esta misión hay una cosa que acaba de regresar el día de hoy. Y así es amigos, son las vallas Clombo. En este caso vamos a venir a esta ubicación para poder hacer el desafío. El cual es bastante fácil. Consiste en que nosotros tenemos que conseguir 10 vallas Clombo. Cada una de estas que encontremos van a tener 2 vallas Clombo. Ahí están, como ven, 10.000 puntos de XP. Bastante rápido y sencillo cómo conseguirlo. En tal que consigamos 10 vallas Clombo, ya vamos a tener nuestro desafío completado. No necesitamos ni comerlas ni nada, simplemente conseguirlas. Y en esta ubicación vamos a poder conseguir más de 10, lo más rápido posible. Aprovechen y como ven, yo puedo hacer 2 desafíos en uno. Entonces, en este caso, así de rápido conseguí 17.000 puntos de XP en este lugar. Así que amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me ayudará mucho en la sumarita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código de vosotros. Supongo que tenéis en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.